El primer desafío que queremos es conquistar más gente para formar este tremendo ejército de los misioneros católicos. Queremos que todos entremos en este ritmo de la misión permanente, desde la realidad en la que se encuentren. Queremos que los niños potencien su realidad misionera. Queremos que los jóvenes entren en esa dinámica, ahora impulsado con la última exhortación del Papa Francisco, que haya mayor protagonismo de los jóvenes, nos dice el Papa, y que los mayores también realmente descubramos el valor de la fe, el valor de Cristo, de esta persona, para nuestras personas, para nuestras familias, para nuestros espacios de trabajo. Todos tenemos que entrar en un ritmo, pero decidido, radical, comprometido, de que la presencia de Cristo sea real en cada uno de los rincones de nuestro país, de nuestras jurisdicciones y de nuestras parroquias. Vivamos misioneramente esta triple realidad. Ofrezcamos nuestra vida al Señor como sacerdotes. Seamos verdaderamente profetas, anunciando el mensaje de esperanza y de liberación de Cristo. Y, lógicamente, seamos reyes, haciéndonos servidores de las personas más necesitadas de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. América en misión, el evangelio es alegría, discípulos, salgamos a anunciar. América en misión. No, no. No, no, no. Gualousx, salgamos a anunciar. No, no. No, no. Chau.